La subida del paro supone un 0,30% más que en enero. La valenciana es la tercera autonomía con mayor subida de las ocho autonomías que experimentaron aumentos. El mes se cerró con un total de 360.383 desempleados. El incremento del paro se ha concentrado en los sectores de servicio, de la agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Sin embargo, se ha reducido en los sectores como la industria o la construcción. Ante esta situación, CESIF insta a la Generalitat Valenciana a adoptar medidas decididas y efectivas para impulsar la creación de empleo. En contra de lo que es la tendencia nacional de incrementar el empleo. Y le pide a la Generalitat Valenciana que adopte medidas para creación de empleo en el sector privado y aumento de plantillas en el sector público para atender las necesidades de la ciudadanía. Del total de desempleados de la comunidad, 218.740 son mujeres y 141.643 son hombres y del total 25.339 son menores de 25 años. En febrero, los 142.594 contratos suponen 10.296 menos que en enero y 31.895 más que hace 12 meses. La afiliación subió en 6.179 personas en términos medios en febrero, un 0,31% más que la tasa mensual. En cuanto al número de trabajadores protegidos por ERTE vinculados a la pandemia, febrero cerró en 6.320 personas en la Comunidad Valenciana.